Liturgia de las Horas Vísperas Lunes de la primera semana de Adviento Primera semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Igno Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente Que invitas a los que velan, y olvidas a los que duerman Salen cantando a tu encuentro, doncellas con ramos verdes Y lámparas que guardaron, copioso y claro el aceite Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete Y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres Y está el corazón velando mientras los ojos se duermen Danos un puesto a tu mesa Amor que a la noche vienes Antes que la noche acabe Y que la puerta se cierre Amén Salmo 10 Antífona El Señor se complace en los justos Al Señor me acojo ¿Por qué me dicen? Escapa como un pájaro al monte Porque los malvados tensan el arco Ajustan las saetas a la cuerda Para disparar en la sombra contra los buenos Cuando fallan los cimientos ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos están observando Sus pupilas examinan a los hombres El Señor examina a inocentes y culpables Y al que ama la violencia, Él lo detesta Hará llover sobre los malvados Ascuas y azufre Les tocará, en suerte, un viento huracanado Porque el Señor es justo y ama la justicia Los buenos verán su rostro Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor se complace en los justos Salmo 14 Antífona Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda Y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales Y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor El que no se retracta de lo que juró Aún en daño propio El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra Nunca fallará Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado En la persona de Cristo A ser sus hijos Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase de bienes Espirituales y celestiales Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él Por el amor Él nos ha destinado En la persona de Cristo Por pura iniciativa Suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza Suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche Para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara El momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios nos ha destinado En la persona de Cristo A ser sus hijos Lectura breve Filipenses capítulo 3 Esperamos que venga como salvador Cristo Jesús El Señor Él transfigurará a nuestro cuerpo De humilde condición En un cuerpo glorioso Semejante al suyo En virtud del poder que tiene Para someter a su imperio Todas las cosas Responsorio breve Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Que brilla tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ven a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Cántico evangélico Antífona El ángel del Señor Anunció a María Y concibió por obra Del Espíritu Santo Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió por obra Del Espíritu Santo Aleluya Preces Oremos al Señor Que vendrá Y nos salvará Y digámosle Ven Señor Y sálvanos Señor Jesús Ungido del Padre Y salvador de los hombres Ven pronto Y sálvanos Ven Señor Y sálvanos Tú que viniste al mundo Líbranos del pecado Del mundo Ven Señor Y sálvanos Tú que viniste del Padre Muéstranos el camino Para ir al Padre Ven Señor Y sálvanos Tú que fuiste concebido Por obra del Espíritu Santo Renuévanos a nosotros Con la fuerza De este mismo Espíritu Santo Ven Señor Y sálvanos Tú que te hiciste hombre En el seno de la Virgen María Líbranos de la corrupción De la carne Ven Señor Ven Señor Y sálvanos Acuérdate Señor De todos los hombres Que desde el comienzo Del mundo Esperaron en ti Ven Señor Y sálvanos Siguiendo La enseñanza del Salvador Oremos a Dios Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Oración Concédenos Señor Dios nuestro Anhelar de tal manera La llegada De tu Hijo Jesucristo Que cuando llame A nuestras puertas Nos encuentre Velando en oración Y cantando Sus alabanzas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Amén